buen día bueno hoy vamos a ver o vamos a hacer ustedes van a hacer mejor una actividad sobre los biomas teniendo en cuenta lo que de lo que hablamos la vez pasada que fue el tema de los ecosistemas yo aquí les estoy dando unos ejemplos de biomas también se los voy a dar de los ecosistemas que van a hacer van a averiguar igual allí en la guía está que son los biomas ustedes ustedes son los que esta vez van a generar cuáles son las diferencias entre los biomas y los ecosistemas también los factores para la distribución de los biomas y ahí mismo tienen que tener en cuenta la energía solar el agua del suelo la interacción entre los entre los seres vivos también van a investigar algo sobre la biodiversidad y esta vez cómo van a hacer el ejercicio no es copiar y pegar no porque ustedes mismos me van a generar esas conclusiones si las diferencias como ya lo indiqué entre biomas y ecosistemas cuál será la relación o si hay muchas diferencias o si no las hay su definición pero también como le indique los factores para la distribución de esos biomas y la diversidad como también la importancia de esa biodiversidad aquí voy a hacer el ejercicio o ustedes van a hacer el ejercicio de entender lo que investigar entonces este vídeo no es largo simplemente es como para hacer unas indicaciones reitero allí está la guía yo voy a estar para presente para las dudas y de qué va a tratar precisamente eso ustedes me van a decir profe yo entendí esto 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 es así sí y posteriores haremos la retroalimentación retroalimentario retroalimentación perdón e indicaré vamos concluyendo bueno si tienes razón no tienes razón yo los voy a ir escuchando y de ahí e iré sacando la nota entonces inicialmente verán el vídeo realizarán el trabajo y ya en la última hora pues ya les indicaré haremos esa retroalimentación para sacar sus respectivos desempeños ok los dejo por ahora perdón aquí se me va pasando anteriormente biomas tienen que mirar las diferencias de lo que ustedes investigan como de lo que estas imágenes le puede les puedan servir estos también son tipos de biomas y ya aquí estamos hablando de ecosistema bueno ya nos vemos